El diario El País precisamente ha recogido un informe y lo tienen en su página principal del país América. Un informe de la agencia antidrogas de los Estados Unidos que se conoce por sus siglas como la DEA, Drug Enforcement Administration. Y según ese informe, las FARC, grupo guerrillero con el cual el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos lleva hace tres años, adelante negociaciones de paz en La Habana, está trabajando en conjunto con carteles de la droga mexicanos. Por ejemplo, con el cartel de Beltrán Leiva, con el de Jalisco Nueva Generación, con el cartel de Sinaloa, cuyo jefe es Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante posiblemente más buscado del mundo. Y esa asociación entre las FARC y los carteles mexicanos tiene como objeto traficar con cocaína en los Estados Unidos. ¿Qué puede decir Estados Unidos ante esto, sobre todo si está respaldando abiertamente y sin ningún tipo de restricciones el proceso de paz que se lleva adelante en Colombia, decía entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC? ¿Qué puede decir Estados Unidos cuando las FARC está enviando droga a los Estados Unidos? ¿Será que la manera justamente de desactivar el narcotráfico de las FARC es a través de que es un acuerdo de terminación del conflicto en La Habana donde negocian Santos y las FARC? Yo creo que los menos sorprendidos con esta noticia es la propia DEA, que sabe hace muchísimos años que las FARC no son como algunas ONGs creen, unos luchadores sociales, sino unos grandes actores del crimen organizado. Y esto no es ninguna sorpresa ni para los colombianos, ni para los organismos de inteligencia de Estados Unidos, ni en general para el público que sabe que son una organización que se ha dedicado por años al terrorismo. Lo que uno sí se pregunta es justamente lo que usted ha planteado y es ¿cómo puede entonces el gobierno de Estados Unidos apoyar un proceso de paz? Es como si se mandaran un enviado especial a unas conversaciones de Enrique Peña Nieto con el cartel de los Zetas o con el cartel de Sinaloa o sentado a la mesa con el Chapo. Y si esa sería la posición de Estados Unidos en ese caso. Lo que pasa es que yo creo que el proceso de determinación del conflicto en Colombia se tiene que ver en un contexto mayor y en contexto también de la política de Obama que quiere pasar a la historia como el gran pacificador y que Colombia es uno de los instrumentos de construcción de ese legado. Y el hecho de que él salga dentro de un año diciendo yo fui uno de los artífices del proceso de paz con Colombia pues es algo que él y su equipo van a utilizar como un motivo de orgullo. Y por otro lado porque la alternativa realmente de años tanto con Colombia como con México de luchar por la vida de la fuerza contra las drogas pues hemos hablado muchas veces en esta mesa no está dando ningún resultado. Entonces yo creo que Obama que es un hombre pragmático ha escogido el mal menor y se ha sentado o ha mandado por lo menos un enviado a sentarse en la mesa para saber si esto puede lograr una terminación así sea parcial de lo que pasa en Colombia. A mí lo que se me hace muy interesante de todo esto son los tiempos elegidos por la DEA para dar a conocer este informe que como bien dice Muni no ha sido una sorpresa. Durante cuántos años hemos sabido de este vínculo que hay entre las FARC productores de narcotraficantes colombianos, mexicanos y me llama la atención por lo siguiente. Hace apenas un mes el Senado aprobó una iniciativa de ley antinarcóticos que lo que pretende es que el Departamento de Justicia tenga un carácter más extraterritorial, es decir, que el Departamento de Justicia tenga un brazo más largo y pueda alcanzar a los narcotraficantes ya sean colombianos, peruanos, que tienen vínculos con los mexicanos. Esta iniciativa de ley que no es nueva, ya lleva tres legislaturas que ha vuelto a asomar cabeza y a hundirse, fue aprobada y es una iniciativa impulsada por Diane Feinstein y Chuck Grassley. Y lo interesante del caso es que Estados Unidos está muy interesado en encontrar, en conectar este vínculo entre los mexicanos, los colombianos y los peruanos. ¿Por qué razón? Porque hasta ahora el Departamento de Justicia encontraba muy difícil echarle el guante a los colombianos porque los colombianos siempre decían yo no mando droga a Estados Unidos, yo la mando a México. Así es que yo no tengo por qué estar ni bajo tu autoridad ni me tienes por qué perseguir. Y esta iniciativa de ley presentada en el momento en que la DEA revela vínculos entre las FARC, Colombia y toda esta triangulación a mí se me hace muy interesante. ¡Gracias!